Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero, antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Hay conversaciones que se pueden malinterpretar y esta es una de ellas. Buenas, ¿se encuentra Amanda? Amanda no se encuentra, yo soy su esposo, ¿cómo puedo ir? Oh, usted es la esposa, se casó por fin. Sí, soy su esposo, ¿quién habla? ¿Cuál es la sorpresa? No, yo fui el hombre que la hizo mujer. ¿Y a mí qué me importa si tú le hiciste mujer? Ella es mi esposa, ahora que tú has sido amándome para ti. Es que me están malinterpretando, digo, yo fui el cirujano que la hice mujer. Ella era Armando, le decían a Armandito de cariño. Y este es un truco de magia tentador para hacérselo a sus amigos. No, grábanlo ahí, que hay que se lo va a caer, porque es de este lado. No puedes dejar de mirarme los ojos. Te dedica la mano para adelante. Ni pestaña, ni nada. No, ahí. Nada más, conséntrate y no la dejas en la caer, que te la voy a tumbar sin tu parte. Me va a asustar. Tópate ahí, no. No te asustes, tópate ahí. Bien, hazte así ahí. Dale así a la botella. No dejes verme los ojos. Así. Dos. Tópate ahí. Dale así. Tres. Tópate ahí. Dale así a la botella. Ya como que tiene calor. Cuatro. Dale duro a la botella y abajo, hasta que te diga uno, dos, tres. No, mírame a mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así como los indios. Duro así. Duro. Duro así por el topo. Ah, se me está cansando la mano. No, esto es así duro por aquí. Se me está cansando la mano. No, claro, apriétala. Mírame los ojos duros y hazte así por los ojos como los guayas. Hazte así. Bien, ahora, pues lo golpea así. Duro, duro. Un huevo. Pensé que mi primo tenía el sueño pesado, pero nada comparado con lo de este perro. Cinco golpes, le han dado duro esa vaina. Ni se mueve, señores. Este perro está endrogado. Le echaron una vaina, fue. Y este es un pequeño video para lo que acostumbran a comprar en la calle. La mentira, tarde o temprano, sale a la luz. Velo aquí, como la agarre el camán. Dije que iba a hacer una tarea. Ay, tú, vera, mami. Ay, papá Dios, mete tu mano. Y está para allá metida para ese edificio. Dije que haciendo la tarea. Frayme, ahora salieron unos benditos pollos, Frayme. Que dominan el 100% de su capacidad cerebral. Paramédicos. Atletas. Eh, qué más. Hacen de todo, Frayme. Francotiradores, Frayme. Entrenados en la milicia. Dominan el 100% de su capacidad cerebral. Actores. Médicos. O sea, esos pollos van a sustituir los robots, Frayme. Ya han mandado a varios para la guerra allá en Afganistán. Frayme. Esto es increíble, Frayme. Los pollos. Ellos hay pollos, Frayme. Que son altas malabaristas. Frayme. El último pollo que yo vi. Lo vi en la luna, en el espacio. En fotos. Y con Facebook y de todo. Chateando. Esto es increíble, Frayme. Frayme. Yo te voy a enviar los videos para que tú veas y tú no me crees. Pollos trabajadores que trabajan en construcción y de todo. Esto es increíble. Esto se acabó ya. Estoy muy seguro que los personajes de Naruto salieron a la luz. Ya, pero la calle de mi barrio está como más tranquila. ¿Por qué vienen los nuevos policías? Ya, mira, tres ahí. Oh. Comando, ¿cómo estás? Ey, estamos bien, estamos bien. Así mismo, la paz. Estamos más tranquilos. Y así son los moquitos del año 2023. No, pero usted no está cansado de que lo piquen los moquitos. Porque yo sí estoy cansado. Estoy cansado y estoy curado. Digo, ¿por qué? Porque los moquitos de aquí andan con sorbete. Cuando yo... Que tú no lo oyes. Llévate de mí con calimete que te están dando. Va que... Si has pasado por una situación similar a esta, déjamelo saber en los comentarios. Buenas tardes, corazón. Permítame unos minutos para mostrarte este juego de línea de embellecimiento para el pelo. Ay, no, amiguito. Ahora mismo no, pero en otra ocasión sí. Mi amor, déjame decirte que por cada dos líneas que compré hoy, obtienes una olla de presión gratis. Un mosquitero y un cortaúño a mitad de presión. Solo por el día de hoy aprovecha. Amigo, pero yo no le dije a usted que no quería línea. La línea viene con dos anticapas, una brillantina y un acondicionador de... Esto de flor de coco, esta de sábila, esta de canerilla. Tenemos viaje, amigo, para eso también. La línea sirve para quemar la grasa, vitamina E, vitamina E, antipiojo. Echa con baba de caracol, no ha sido... Mi amor, la línea contiene a dos bebés para los cabellos. Te pones los cabellos dulísimos. También sirve para empiezas en R y para... Mi amor, tenemos cuatro tiendas virtuales y dos físicos. Uno en los mina y uno en el duperón. Por cada compra que hagas pagará 300 pesos los martes que... Por cosa como esta es que dicen que en R&D lo verás todo. Y eso que no están pensando en Juan. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Esta señorita le está haciendo una invitación a comer. Y recuerda, no te comas cualquier cosa solo porque tienes hambre. Mejor ven y comete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!